Capital es el canal oficial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Descubre el poder de las letras. Conéctate a todas nuestras plataformas. A continuación presentamos... La Mesa en la Filbo. Muy buenas tardes. Por primera vez en la historia de esta Filbo 2022, el sol resplandece en Bogotá, cosa que no había ocurrido en esta ciudad de clima ciclotímico. Andrés, muy buenas tardes. Qué alegría poderte saludar a ti y a los televidentes que nos acompañáis una tarde más aquí en esta soleada Filbo. Si por primera vez podemos decir qué hace sol aquí en la Filbo. Se extrañaba. Se extrañaba. Pudimos rodar algunas notas hoy por primera vez con el cielo teñido del color azul, rey, que caracteriza algunos días. Abril es un mes bastante lluvioso en Bogotá y no es común que la Filbo sea un espacio caliente. Más bien siempre la recuerda uno y la asocia con momentos de frío, gélidos y terribles. Pero qué bueno, Mireia, que de tu primer recuerdo de la Filbo te quede algo de sol, cosa que no es muy común. No, pues la verdad se agradece muchísimo, Andrés. Y un día más el poder estar aquí entre libros, entre escritores, entre autores, entre debates y entre candidatos presidenciales, incluso que nos han visitado por aquí, la verdad que este lugar se presta muchísimo precisamente a eso, al debate. Y una de las cosas que podemos encontrar es eso, que la política nos induce al debate, al cómo ponernos de acuerdo. Es más, deberíamos lanzar como que esa lanza a que se propiciara más el debate y se entendiera más y se hiciera más política. Sí, propiciar acuerdos desde la razón, más que debate, más que debate, darse bate, no darse bate con el debate, sino encontrar un acuerdo y hablar de cosas que son importantes para el futuro de nuestro país y para el destino de Colombia. Sí, Andrés, y ya lo hemos dicho varias veces, pero uno de los motivos justamente que teníamos aquí, o sea, en esta concentración en la Filbo, era precisamente la palabra convivencia, convivencia entre personas, entre naciones. Y la convivencia, una de las cosas que se cabe destacar es el cuidado que brindamos a los demás cuando lo necesitan. Así que todo el agradecimiento por estar ahí pendientes de la salud del compañero. Y mira qué transitada está la Filbo. Un saludo para nuestros amigos que nos ven desde atrás, desfilan por aquí, se acercan, vienen y van. Un escándalo, una algarabía en la Filbo, mira qué fanaticada tienes tú, Mireia, es increíble cómo te admiran. No, sí, me saludaban a ti, pero me encantan. Bueno, nos vamos con las curiosidades en la Filbo para comenzar. Mira, si ves, Mireia, se mueren por ti, pareces una Beatle, una bananarama. Vamos con The Smart Notebook, una suerte de agendas inteligentes y demás, pero de esto lo sabremos mejor en nuestra nota de curiosidades de Mireia. Y hoy en Curiosidades en la Filbo voy a hablar con Andrés Echeverry. Andrés, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, él es de un emprendimiento de Smart Notebook que justamente nos va a ir explicando porque tiene varias curiosidades. Cuéntanos, para empezar, los materiales es algo que tiene muy, muy propio. Entonces háblanos sobre los materiales y cómo se fabrican estas libretas. Claro que sí. Estamos un poco a la vieja usanza, ¿no? Como se hacían los libros tapadura, que es hacerlos casi que en un proceso manual. Y esto lo hacemos intencionalmente para darle trabajo a madres, cabezas y familia del municipio de Funza, donde queda nuestra planta de producción. Estamos hablando de una libreta a partir de papel de bagazo de caña de azúcar, que es un cultivo de alta reposición. Eso es fabuloso. Trabajamos con materiales reciclados para poder hacer las tapas. Hoy en día eso se llama cuero vegano. Es una forma de llamarle que respeta de alguna manera a los animales y el medio ambiente. La parte importante para nosotros, lo más importante, es tener personas que estén detrás de hacer un producto. Eso es en cuanto al producto, que es la libreta. Andrés, vemos eso. Algo muy importante que tenemos hoy en día y que se tiene muy, muy presente es los materiales. Por un lado, el que sean unos materiales respetuosos con el medio ambiente. Nos hablabas de la caña de azúcar, por ejemplo, para fabricar cada una de estas hojas y por qué era una forma muy amigable con el medio ambiente de aprovechar precisamente el desecho de la caña de azúcar. Tal cual. Tal cual te decía. Tenemos unos cultivos de muy alta reposición en Colombia, que es la caña de azúcar. Somos un país productor de azúcar, de aguardiente, de panela y como consumimos tanto, generamos mucho bagazo. Eso nos garantiza sobre todo que tengamos provisión de ese papel. Un uso de un desperdicio realmente y otro uso del recicle, que es tan importante. Eso es lo que hace que este producto, desde lo ambiental, desde lo social, sea responsable. Claro, lo social por esas madres cabeza de hogar del municipio de Funza, que justamente son las que hacen estas libretas. Pero lo más curioso de esas libretas no es solamente eso, sino toda la tecnología, el desarrollo tecnológico que tenemos detrás de ellas. Háblanos precisamente de esa parte. Claro. Sobra agregar, que no sobra agregar, que es un producto 100% colombiano, al igual que la aplicación es desarrollada 100% en Colombia. Y lo que hace la aplicación es convertirse en una herramienta ideal para aquellas personas que tomamos notas. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de las personas que tomamos notas? Generalmente, lo que nosotros hacemos es tomar notas y transcribirlas al computador. Lo que hace la aplicación rápidamente es, a través del escáner automático que trabaja en tecnología OCR de Google, tomamos la página, convertimos rápidamente a texto. Aquí lo que hacemos es hacer un escáner. Sencillamente salvamos. Aquí se pueden dar cuenta que automáticamente hace la lectura de texto con Google para poder utilizar el reconocimiento. Escanea full color. Miren, está escrito en lápiz, en diferentes tipos de instrumentos de escritura, que eso es básico. Es genial para la gente que toma notas. Y mira qué velocidad convierte en texto, sin perder lo que está escrito. The Smart Book nos permite tomar anotaciones de manera inteligente. The Smart Book nos permite tomar anotaciones de manera inteligente. El sistema todo el tiempo aprende del usuario. No importa tu tipo de letra, a medida que tú corriges la edición, el sistema con la inteligencia artificial de Google va corrigiendo y va aprendiendo de ti. O sea, cada una de estas libretas está vinculada a la aplicación que tenemos en el celular y va aprendiendo, si yo por ejemplo tengo una letra que para mí es muy legible, pero por ejemplo para los que me rodean no es muy legible. Esta aplicación va reconociendo poco a poco mi forma de escribir para poder trasladarlo mejor. Sí. Básicamente lo único que debes hacer es editar tu nota, la corrección de tu nota, editarla y corregir aquellas palabras donde encontraste que el sistema no te identificó. Le das guardar y en ese instante ocurre la magia. La inteligencia artificial dice, ok, esta es tu letra, vamos a ir aprendiendo de ti y cada vez entre más uses y uses, no solo tú, sino todos los usuarios de Google que interactuamos con el OCR, vamos a tener la opción de que el sistema se aprenda nuestra letra. Bueno, Andrés, a mí me encanta porque yo soy una persona que toma muchas letras. De hecho, hoy cuando os habéis acercado a nosotros, yo estaba justamente tomando todo en una libreta. Entonces me parece algo muy, muy práctico y no solamente se me ocurre para mí, sino para muchas de las personas que nos rodean, que precisamente tienen esa manía, digamos, hoy en día, de escribirlo todo a mano y luego tener que transcribirlo. Muchas gracias por estar con nosotras aquí. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y nos encanta que conozcan de Smart Notebook, que es un producto colombiano. Muy bien. Pues bueno, esta es una de las curiosidades que encontramos aquí en la Filbo. Ya saben, como todos los días, mañana venimos con un poquito más. Y es el momento de dar la bienvenida a nuestro primer invitado, quien ha venido, por cierto, ataviado como un dandy. ¿Cuál dandy? Viene Alfonso Carvajal, quien ha hecho poesía, ha cometido poesía, es editor además, columnista y, por supuesto, narrador. Hoy vamos a hablar de varias de esas facetas, pero sobre todo de su más reciente obra, una novela posible, quizá lo más experimental que ha hecho Alfonso hasta este momento, y quizá la obra más atrevida en toda su ya vasta producción literaria. Alfonso, bienvenido a este sagrado estrado de La Mesa en la Filbo. Bueno, muy buenas tardes, Andrés y a los plevidentes de Canal Capital. Muy contento de estar acá porque hoy salió el sol en la feria, entonces estamos muy contentos y, bueno, estoy a tu disposición. Muchas gracias, un honor tenerte aquí con nosotros y hablemos un tanto de tu producción anterior antes de irnos a esto, porque nos ha sorprendido con grandes obras como Hábitos Nocturnos, La Sonata del Peregrino, Ruega por Nosotros, todas muy distintas unas de otras, pero esta en particular es bien atrevida, digamos. Se trata de una relación muy particular entre un autor y entre una lectora, cosa maravillosa. Cuéntanos un tanto sobre este tema, por favor. Bueno, yo creo que Hábitos Nocturnos ruega por nosotros el desencantado de la eternidad, que es mi ópera prima, confluyen en este libro, porque yo comencé con el desencantado de la eternidad con lo fragmentado. En Hábitos Nocturnos, aunque eran tres monólogos, era una polifonía, pero yo creo que acá ya me lancé después de muchos años, o sea, por eso yo digo, yo duré cinco años y medio escribiendo este libro, pero yo creo que es un proceso de 40 años casi. Yo empecé escribiendo poesía, tuvimos un grupo que se llamó El Camello Sonámbulo con Hernando Cabarcas. Antequera. Antequera. Y Jorge Ávila, que ahora está en Alemania. Y esto nació hace cinco años y medio, y es la historia entre un escritor y una lectora matemática, pero apasionada por la literatura. Ella vive en Medellín, el autor vive en Bogotá, entonces es un amor platónico, pero platónico real. Ella a veces lo visita acá y el autor la visita allá. Pero más que eso, esa es como la línea argumental. Ahí aparecen unos homenajes a la literatura universal, a la literatura colombiana. Por ejemplo, está León de Grey, está Germán Espinosa, está Fernando Vallejo, pero como protagonistas que aparecen. O sea, lo polifónico y lo fragmentario fue lo más difícil de concretar. Se pueden encontrar huellas de lectura, evidentemente, entonces, en una novela posible, en donde vemos además que existe la mano de alguien que ha leído mucho y se ha editado mucho. ¿Cómo es esto de estar uno como entre esos dos terrenos, de ser un editor, de estar trabajando con distintos autores, y a la vez de estar viéndose a sí mismo como autor? Debe ser una experiencia extraña, supongo, ¿no? No, yo creo que es una experiencia integral. Yo recuerdo que yo comencé escribiendo poesía y tuve más o menos unos 10 años dedicado a la poesía. Cuando voy de Corresponsal del Tiempo al Chocó y tengo esa experiencia maravillosa con esa cultura negra, con la selva, con los ríos, nace una novela y de ahí no es que deje la poesía, porque la poesía es el motor de la narrativa, pero ya no escribí en verso, aunque acá hay algunos poemas, y empecé a meterme en la narrativa. Entonces ahí fue como un comienzo y un cambio distinto. Después fui editor por accidente. Estaba sin trabajo. Por accidente, eso nos ocurre a todos. Nosotros terminamos de presentadores de televisión por accidente también. Yo empecé como editor y, mejor dicho, el primer trabajo que hice fue la Biblioteca del Darién con Colcultura. Sacamos seis libros sobre literatura chocuana. Muy importante. Entonces yo ya venía escribiendo, había escrito el ensayo sobre los poetas malditos y tuve esa experiencia y la edición me ha servido muy profundamente para la escritura, pero también para la supervivencia, porque no he querido con la literatura transar, por eso he sido libre con la literatura, los temas que, acuérdate, hábitos nocturnos, no es un tema fácil, ruega por nosotros tampoco. Son todos temas muy polémicos, muy difíciles. Sí, muy difíciles moralmente. Entonces llegué a articular la edición con la escritura y además fui profesor de maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional seis años. Entonces eso fue también una experiencia con jóvenes de diferentes profesiones. Bueno, había unos ya más crecidos, pero arquitectos, periodistas, literatos, recuerdo una antropóloga, diseñadores gráficos. Entonces ha sido una experiencia que yo creo que me ha servido para mi literatura, porque una de las cosas, Andrés, más importantes en la literatura es editarse a uno mismo. El primer editor que un autor tiene es... Es uno mismo. Su propio yo, su doble yo. Su propio yo, sí. Y la autocrítica. Entonces tú sabes que estamos en un medio de egos, entonces es difícil, uno a veces como editor le dice a alguien y se ponen bravos. ¿Sí me entiendes? Pero uno tiene que ser autocrítico. Yo creo que ese es de los asuntos más importantes que debe tener un escritor. Crítico. Hablas un poco de la supervivencia del escritor, porque es una obsesión del escritor el tema de... ¿De qué viven ustedes, escritores? Evidentemente se necesita buscar vías para darle cabida al oficio de uno en medio de un mundo que no siempre es muy amigable con el tema de consumir libros. ¿Te sientes bien recompensado por el hecho de haber escribido libros? Ven, te cuento una cosa. Yo siempre los libros que he escrito ha sido un sacrificio bello, un sacrificio estético. ¿Sí me entiendes? Porque yo he durado, por ejemplo, en Hábitos Nocturnos, duré seis años escribiéndola y no pienso que voy a vivir de eso. Siempre voy a sobrevivir de otros asuntos como la edición, que tiene que ver con libros. Entonces he sido muy libre para escribir. Te voy a comentar una experiencia. Yo llevaba cinco años, cuatro años y medio, escribiendo esta novela y llegó el confinamiento y yo estaba preocupado porque decía yo, ¿para dónde voy con esta novela? O sea, estaba contento con la estructura, con la polifonía, con la fragmentación, pero no sabía para dónde iba. Y de pronto, el día que entramos en el confinamiento, dije, este es el último capítulo. Pero no como diario de cuarentena, sino ya sentía que el mundo iba, la humanidad iba a cambiar, no una ciudad. O de pronto no alcanzaba a salir del libro porque se moría. Exacto. Por eso el tercer capítulo dice, ojo, que todavía los personajes de esta novela lleguen al final, porque así empieza ese capítulo. Entonces fue muy interesante porque tuve unos problemas económicos porque se rompió la vaina y duré diez meses sin pagar arriendo. Dios santo. Me esperaron, salió una novela y logré concretar un proyecto que venía desde el año pasado, que fue unos libros de literatura del Chocó con el Ministerio de Cultura y me apareció, entregué la novela y a la semana me llamaron para firmar contrato. Y parece que hubo un espíritu acá que se metió. Pues es una novela posible, entonces, lo más reciente de Alfonso Carvajal, a quien admiro mucho, muy recomendada, por supuesto. Te agradecemos por acompañarnos, esperamos que vuelvas por aquí, por estos andurriales y esto lo presenta, por supuesto, Random House, pueden conseguirlo en este pabellón. Muchas gracias por acompañarnos, Alfonso. Y tienes un evento ahora más tarde, entonces te dejamos en paz y nos vamos con nuestro recomendado de hoy. El café está unido a la conversación, está unido a la paz, está unido a la tertulia y está unido a la amistad y es eso lo que nos une precisamente hoy con un contador de historias. Carlos Hernández nos presenta esta historia cafetera de Colombia. Carlos, bienvenido a la mesa en la Filbo. Muchas gracias. La historia cafetera de Colombia inició en los valles de San José de Cúcuta, de África a América, tal vez sea el libro con el título más largo de la feria, pero también creo que es el más chiquito y el más bonito. Es una edición español-inglés. Español-inglés, bilingüe y además contiene muchos datos bien simpáticos. Por ejemplo, ¿quién trajo el café a Colombia según lo que se conoce? Porque seguramente hay distintas teorías pero tú debes tener una muy cercana a la realidad. A ver, esto es investigación de economía, cultura, identidad regional y aquí contamos cómo el primer exportador de café fue un bogotano, un sacerdote jesuita que llegó a Salazar de las Palmas perdonando pecados a cambio de café sembrado. Entonces, usted se iba para el cielo muy feliz, el sacerdote recibía el café y lo exportaba. Qué cosa más linda y no solamente eso, sino que hay que contar por cierto que este contador de historias nos viene desde el norte de Santander, un departamento que tiene una relación muy directa con el café, casi que el café es el padre del norte de Santander. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Gracias al café nace el departamento norte de Santander 100 años después del grito de independencia. Ramón González Valencia, presidente para ese entonces, decreta el separar a Cúcuta, Ocaña y Pamplona para formar un nuevo departamento, el norte de Santander, gracias al café. Magnífico. Y gracias al norte de Santander por traernos tan buen café que además es un emblema de Colombia y sigue siéndolo. Vámonos a tu trabajo un tanto, Carlos. Tú eres un contador de historias, ese es el contacto de él, contador de historias, carlosh.gmail.com ¿Qué es esto de contar historias y hacerlo en este tipo de formatos tan particulares que llegan tanto y que son tan entrañables porque no los puede llevar en cualquier bolsillo, se pueden regalar, son casi detalles lindos o, dicho muy bogotanamente, cucos? Muchas gracias. Este libro se lanzó primero en el último Expo Café 2019 y ahora se presenta en la Filbo con todos sus aspectos legales. Ahora, como contador de historias te voy a decir que es mi manera de fortalecer la identidad regional, la historia. Yo hablo de identidad cultural, los óleos que hay en el libro son de mi autoría y están en la biblioteca, publica en Cúcuta porque forman parte de la identidad regional. Como contador de historias en la biblioteca de Cúcuta durante cuatro años se formaron 355 niñas, niños y jóvenes. Como narradores orales se presentaron los mejores trabajos en fiesta del libro de Cúcuta de 2016 a 2019. El producto de esto es un libro para la pedagogía de la voz, los elementos de la voz sustentados desde la física. Ese es el próximo libro del contador de historias Carlos Hernández para la enseñanza de la voz sustentada desde la física. Por ahora yo trataré de adiestrar mi voz y les diré que este es uno de mis recomendados. La historia cafetera de Colombia inició en los valles de San José de Cúcuta de África a América por el contador de historias Carlos Hernández. Por favor lo encuentran en el stand 6 en el perdón en el pabellón 6 stand de norte de Santander y en el pabellón 17 en el stand 617 la casa de la imaginación ahí encuentran la historia cafetera de Colombia. Este fue un informe especial de Andrés Ospina para La Mesa en la Filbo. Andrés qué bueno recomendado ¿se podría decir que el título ya abarca gran parte del libro? Claro que sí yo creo que ocupa la mitad del libro o más de un tercio del libro por lo menos. Andrés y bueno hablando de cantidades nosotros sabéis que no somos solamente La Mesa en la Filbo sino que tenemos cuatro equipos en total cinco con nosotros magníficos que están recorriendo de aquí de Capital toda la Filbo para poder contaros qué es lo que va ocurriendo. Tenemos el equipo de Sonoro el equipo de Digital por supuesto Eureka y por último Noticias Capital que nos va contando qué es lo que sucede todos los días aquí en la Filbo y hablando precisamente de esos equipos vamos a ver qué se trae entre manos el equipo de Digital. Con hambre y sigues en la Filbo te cuento qué puedes comer para almorzar tomar algo o picar una que otra cosa por ahí comencemos con lo de sal Puedes encontrar choriperros pizza arroz con verduras la tradicional picada colombiana y lechona y si te gusta el helado también hay un food truck con ensaladas de frutas helado toppings y lo mejor es que viene en un vasito de plástico ideal para que sigas caminando con ferias y no se te derrita por ahí pero si eres de los míos y el dulce te hace feliz puedes toparte con fresas de chocolate obleas y palomitas de maíz además hay un stand de dulces donde puedes comprar lo que quieras y seguro te alcanzarán para recorrer toda la feria o si necesitas recargar energías nada mejor que una buena bebida fría puedes comprarte helado jugos naturales o irte a las máquinas y sacar agua jugos y gaseosas pero espera no te conté lo mejor y es que con solo 5 mil pesos puedes comprarte el combo de empanada con gaseosa recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales a través del numeral Filbo por Capital ¿Sabías que hay un pabellón de literatura internacional en esta Filbo? en el pabellón 17 de la feria del libro podremos encontrar literatura de todo el mundo estos son algunos de los países con los que te toparás empezamos con Turquía en donde podrás recibir diferentes charlas en torno a la religión musulmana cantos y libros como el Corán seguimos con Palestina y sus artesanías entre ellas figuras en madera de olivo cerámicas pintadas a mano y literatura de todo tipo en Haití descubriremos a través de sus muestras fotográficas lugares poco conocidos y también pinturas con técnicas y texturas únicas de este país continuamos con Cuba y su diversidad cultural en la que encontraremos libros y películas en torno a su religión historia gastronomía y educación recuerda que este es el último fin de semana de la Filbo no te lo pierdas y qué mejor que este astro rey para dar la recepción de vida a quien nos acompaña en este momento otra invitada más Paula López Espinosa bienvenida a la mesa en la Filbo ¿cómo estás? encantada de estar aquí contigo gracias por tu invitación un gusto tenerte además bien es muy brillante como todas las joyas como el sol y como aquellas cosas que rodean tu vida que no ha sido del todo fácil en realidad a pesar de que esa sonrisa sigue dibujada en tu cara cuéntanos sobre tu existencia aquellas cosas que la han rodeado y lo que te acerca a las joyas además que es un tema omnipresente en tu obra pues mira mi obra se trata de eso de tratar de mantener siempre la sonrisa a través de la espiritualidad como un recurso para poder enfrentar la vida estamos todos viviendo momentos vertiginosos amenazantes y creo que en este momento la humanidad todos nosotros independientemente de credo la religión necesitamos abordar la dimensión espiritual para mantenernos felices y sonrientes viniste además con luces ¿no? sí para encender la luz interior exactamente ¿qué consejo me das a mí para encender mi luz interior? si es que la tengo por supuesto yo no sé si la tenga de pronto soy un ser muy oscuro no, yo creo que todos tenemos luz y oscuridad todas las personas tenemos una parte de luz y una parte de sombra y lo que yo enseño a través de mi metodología es a que excavemos en nuestro interior para encontrar ese diamante interior que todos tenemos aprenderlo a pulir para que una vez lo hayamos pulido podamos brillar como brillan los diamantes danos algunos consejos para pulir nuestras vidas porque tenemos aquí evidentemente hay una obsesión con los diamantes con las joyas ¿el diamante es tu piedra preciosa predilecta? no, mira yo me dediqué durante 20 años de mi vida a ser joyera soy diseñadora de joyas y soy experta en diamantes fui gemóloga por muchos años y como el monje que vendió su Ferrari decidí vender todo dejar todo ni siquiera venderlo guardarlo y dedicarme a ese itinerario espiritual para encontrar mi propio diamante y aprenderlo a pulir una decisión muy valiente ¿cómo tomaste ese curso? ¿cómo decidiste que tu vida cambiara ese curso? porque debe ser un cambio complejo cuando la vida se me rompió a través de muchos momentos de dificultad a través de una enfermedad que padezco hasta el día de hoy cuando me divorcié cuando tuve muchos momentos de tristeza y de dificultad entendí que necesitaba abordar esa dimensión espiritual en mi vida para poder sanar mi corazón para poder darle trascendencia a mi vida y cuando entendí cómo podía pulir mi propio diamante entonces emprendí ese itinerario para que otras personas pudieran aprender lo que yo había aprendido y encontrar la iluminación es maravilloso eso de iluminarse a través de momentos difíciles una vez se supone en situaciones de dificultad que la vida se le está acabando que todo está terrible se siente uno enfermo las dolencias por supuesto lo agobian pero hay seres valientes como tú que logran hacer de eso realmente un momento de iluminación me parece que es una llama que está de pronto encendida dentro de ti ¿cómo ocurre eso? yo quiero recibir ese consejo personal de ti aprovechando que te tengo aquí porque quizá muchos de nosotros estamos atravesando momentos como esos y queremos encontrar una luz ¿qué podemos hacer? mira yo me dediqué durante toda la pandemia y lo hago hasta el día de hoy a ser camillera de almas es decir vimos a todos los hospitales llenos de médicos que se encargaban de la dimensión biológica de las personas de las enfermedades de todo esto pero muy poco se hablaba de los médicos del alma de las personas que nos encargamos acompañar en el dolor en la soledad en la tristeza lo importante en estos momentos es abrir nuestro corazón para hacer un escáner del alma yo hablo del escáner del alma como ese escáner que también nos hacemos nosotros donde el médico para ver cuando tenemos un dolor de rodilla un dolor de cabeza tenemos que hacer también un escáner del alma para ver qué es lo que está sucediendo en nuestra alma y poderlo sanar y este es un cuaderno sagrado ¿no? lo más reciente háblanos sobre esta especie de ese entrenamiento por decirlo de alguna manera para empezar a entender la vida de una mejor forma ¿no? bueno este es el producto de toda la pandemia que me dediqué a escribir y es una fusión de tres metodologías del coaching y de la psicología y a través de esas tres metodologías que es la logoterapia de Viktor Frankl el método de Harvard y el enneagrama transpersonal yo hice una fusión de esas tres metodologías para poder pulir el alma y pones a dialogar esas tres formas de acercarse al conocimiento por supuesto y al alma exacto muy original además por cierto ¿no? sí, sí, sí es el único método en el mundo yo me atreví a hacer una fusión de esas tres metodologías fusionar el coaching y la logoterapia la psicología para que las personas pudieran acceder a esta metodología única en el mundo para poder sanar su vida ¿cómo convencer a un escéptico? digamos hay gente que no es fácil de convencer o gente que tiene muchísimas prevenciones en cuanto a este tipo de textos que te proponen hacer un cambio en tu vida ¿cómo lo logras? ¿cómo consigues conectarte con la gente? porque mira hay dos cosas muy importantes la primera y es que las personas confunden la religión con la espiritualidad son dos caminos absolutamente diferentes la religión es el camino o el filtro que las personas escogen para desplegar su dimensión espiritual lo que yo trabajo es una espiritualidad sin que necesariamente tenga que ser aplicada a una religión específica es decir yo respeto la religión de cada persona o inclusive si la persona decide ser agnóstica también puede ser espiritual lo segundo lamentablemente cuando las personas tocan fondo y fue la experiencia que tuve durante la pandemia cuando las personas llegan al fondo de su dolor de su enfermedad de su soledad cuando ya están en esa desesperación del dolor de su propia vida es cuando buscan ayuda entonces lamentablemente los escépticos son escépticos porque tienen rabia porque tienen angustia soledad porque muchas veces están bravos hasta con Dios de lo que les está pasando pero cuando tocamos fondo es cuando muchas veces nos deshacemos del ego y de la máscara que nos cubre nuestra vida y nos hacemos vulnerables que bueno que señales eso de la diferencia entre ser espiritual y ser religioso porque hay gente muy espiritual que no es nada religiosa y gente muy religiosa que no es nada espiritual hablemos de esa diferencia porque es importante creo que es importante remarcar que no está vinculado el tema de ser yo conozco ateos que son tremendamente espirituales incluso totalmente yo tengo muchos amigos que son absolutamente agnósticos y son personas absolutamente espirituales entonces es muy importante y gran parte muchas veces de la iluminación sucede si tú conoces a seres muy espirituales muchas veces son seres que han hecho ese recorrido por muchas religiones que han estudiado teología que han estudiado muchas religiones y que al final deciden tener una comunicación directa con Dios deciden construir una relación con ese ser supremo sin darle un nombre o sin ser específicamente juntos a una religión de manera que tú te permites dialogar entre varios saberes y entre varias fes ¿verdad? exactamente y por eso me gusta que mi espiritualidad sea una espiritualidad fraterna y universal en donde todas las personas están incluidas regálanos un consejo gratuito a nosotros que estamos aquí en la mesa en la filo para mejorar nuestras vidas para pulirnos realmente porque muchos queremos hacerlo mi consejo mi consejo es que las personas detengan su vida estamos viviendo todos como si nos estuviera persiguiendo un tranvía yo creo que lo más importante es detenernos bajarnos de ese tranvía y aprender a hacer el escáner del alma cerrar nuestros ojos por dos minutos y sentir no solamente nuestro cuerpo sino en nuestra alma qué es lo que nos está agobiando qué es lo que nos está quitando la paz y antes de tocar fondo hacernos responsable de nuestro dolor para poderlo sanar me cae muy bien ese consejo mira te voy a contar una incidencia personal hace poco estaba corriendo por acá por la filbo y me caí de espaldas y sufrió una lesión bastante complicada lumbar verdad y creo entender o me pareció que es una señal de la vida de que debo dejar de correr de pronto puede ser tú qué opinas mira Dios nuestro creador nos habla siempre a través de señales y claramente esa señal de lo que te sucedió es detente detente un poco vamos todos corriendo por la vida sin vivir la vida vamos sobreviviendo y tenemos que aprender a vivir no a sobrevivir no dejen que los atropelle ese tranvía o mejor digamos ese transmilenio no te parece mejor suena todavía más bogotano ese transmilenio de la vida muchas gracias por estar con nosotros mi querida Paula muchas gracias por todos los regalos y ofrendas que nos trajiste además esto queda como parte vamos a iluminar este set y los recomendamos por supuesto que se acerquen a este par de obras robustas además me cuesta sostenerlas por el tema de espalda pero son tu alma una joya para pulir y cómo pulir el diamante de tu alma muchas gracias por estar con nosotros esperamos que regreses por acá el próximo año con nuevos consejos muchas gracias y a las 7 voy a estar dando mi conferencia en la sala A sala A estaremos oyéndola entonces nos vamos en este momento con todos en la Filbo una sección a cargo de Mireia López y estamos en todos en la Filbo con Santiago Beltrán Santiago muchísimas gracias por estar aquí con nosotras por supuesto bueno nosotras nos hemos acercado a Santiago porque hemos visto que tenía varios elementos entonces le hemos pedido que nos fuera mostrando y que nos fuera narrando un poquito de lo que ha encontrado aquí en la Filbo primero Santiago no sé si es tu primera Filbo tu quinta Filbo más o menos tienes cálculo es mi tercera Filbo sí señor y con quién sueles venir con mi papá o con mi mamá familiares en sí nunca con amigos ¿qué es lo que sueles venir a buscar a la Filbo? cosas de anime cosas de dibujos todo así muy preciso y libros de matemática listo venos mostrando poco a poco qué es lo que has conseguido cuéntanos un poco un pequeño cuadro que encontré en este pabellón que es de madera y es de Rick and Morty uno de mis dibujos favoritos sí Rick and Morty súper súper conocido además la verdad que muy divertido lo que son estos dibujos ¿qué más cositas tienes? un libro de precálculo de la Universidad de Granada que fui a los pabellones de la Universidad porque quiero investigar a ver que quiero estudiar y me entregaron este ya que lo que más pregunté fueron áreas de matemáticas entonces Santiago todavía no estás en la universidad no voy al décimo grado vas al décimo grado y has cogido este libro aquí lo has adquirido en la Filbo para saber más o menos a qué te vas a dedicar sí, sí ¿te gustan las matemáticas? demasiado sí déjame por aquí Iván demostrándonos qué más cositas tenemos por ahí unos dibujos zombi picados de Coraline y Buggy Buggy el de Maravilloso Mundo de Ya de Jack Ampon sí justamente y otro dibujito de Rick and Morty ah, bueno y cuéntanos ¿hay algún libro por ejemplo una de las cosas que encontramos aquí en la Filbo es muchísima novela muchísimo cómic muchísimo cuento ¿te gusta este tipo de literatura? sí, bastante la fantasía y la acción todo lo que sea así y algo que tenga coherencia me encanta ¿alguna recomendación que me harías a mí que estoy haciendo una gran introducción a la literatura colombiana o si no es colombiano de otro lugar? hay un libro que yo me acuerdo mucho que se llamaba mitos y cuentos colombianos que es verdecito es hermoso tiene muchos mitos de Colombia es perfecto para iniciar en la cultura colombiana perfecto pues Santiago mil gracias por haber estado con nosotras aquí en todos en la Filbo de nada muchas gracias por hablar conmigo bueno pues nosotros seguimos aquí con Santiago con Rick and Morty por supuesto y con ese librazo de precálculo y vamos a charlar un rato más con él para ver si nos decidimos si vamos sí para matemáticas o para alguna de las ramas que nos dé ese pues las matemáticas propias mañana seguimos con muchísimo más en todos en la Filbo tienes un magneto para conseguir unos personajazos no sé cómo lo logras Mireia enciendes tu luz interior que es lo que sucede me dejaron una dedicatoria muy linda en el libro de que bonito yo ahí he ido tomando nota de todos tus invitados para luego hacer como un pequeño recorrido de las cosas con las que me voy quedando que han hablado y que me parecen muy muy interesantes y Andrés justo lo que te iba a decir con este invitado con el bueno con el chico con el que estuve hablando con Santiago es algo muy interesante el encontrarse a alguien que está pre llegar a la universidad y que tiene todavía esa gran curiosidad y que aquí pues pudo conseguir varios libros varios elementos para ir despejando esas dudas hacia dónde tirar la vida hacia dónde uno pues orientar su carrera y al final pues pensar en eso me hizo muchísima gracia conversar con él porque es una decisión tan complicada y que va a definirte toda tu vida es un lapso muy complejo de la vida y sobre todo porque uno está absolutamente desprovisto de herramientas para entender el mundo está lleno de curiosidad lleno de confusión lleno de sueños y uno encuentra en los libros y en entornos como este espacio claro para hallar respuestas ahora estaba hablando con Paula no es un género que yo conozca mucho ni que lea mucho pero qué lindo es permitirse la posibilidad de abrirse a cosas distintas o sea yo creo que siempre hay que cultivar como lo vimos hace unos días de uno de nuestros célebres invitados de Oscar Tusquets un espíritu curioso no perder la curiosidad por aquellas cosas que van ocurriendo y no quedarnos en el prejuicio no quedarnos en aquellas preconcepciones que tenemos alrededor de cosas sino abrirnos y creo que eso nos permite mantener por lo menos la plástica del cerebro algo que es muy importante claro y no Andrés y súper importante como estabas comentando el que haya espacios como la Filbo que precisamente en época y en momentos de la vida como los que estamos viendo aquí pasar por detrás cada dos por tres que son los estudiantes que están formándose y que están decidiendo qué es lo que van a hacer con eso con su vida pues el tener la posibilidad de encontrarse de nuevo en este espacio qué mala suerte los pobres que justamente tenían que elegir y nos cayó la pandemia para tener que tomar ese paso y Andrés no solamente está Santiago con el que hablé sino muchas otras personas que vamos encontrando en la Filbo y que finalmente son los que hacen parte de la voz en la Filbo vamos a ver qué tienen que contarnos esta es mi tercera feria del libro en este momento he comprado varios libros de tendencias de moda digamos novelas románticas pero a mi esposa y libros de ciencia fichera es la primera vez que vengo aquí a la feria después de la pandemia y sí me ha gustado mucho también ya he comprado unos textos para mi hija en la universidad y otros textos que tengo que comprar pero no los he encontrado todavía pues yo los invito a que vengan aquí a la a la feria Filbo porque pues o sea se consiguen muy buenas obras literarias y pues como el país invitado es Corea pues que también vengan a visitarlo bueno yo soy docente de filosofía del distrito capital nos hacía mucha falta estos espacios pues obviamente por la pandemia estuvo un poco fuera de tiempo ahorita recuperamos este espacio que es muy importante pues para todos nosotros aquí en Bogotá generalmente yo creo que vengo hace unos 10-12 años y ya pues antes en los colegios pero pues ya con conciencia hace unos 10-12 años generalmente busco textos en literatura y en filosofía que son mis intereses fundamentales hoy realmente pues estoy llegando hasta ahora pero me encuentro con muy buenos libros estuve buscando en Gredos en Antropos en Acal muy buenas ediciones he impresionado también por ejemplo con la editorial Panamericana que ha empezado a tener unas muy buenas ediciones entonces no tenía tan buenas ediciones ahorita pues ha mejorado mucho entonces creo que la oferta se ha ampliado mucho y yo sí creo que acceder al libro como tal el libro físico es muy importante una de las cosas importantes en una lectura que he tenido estos días de Bill Shulhan sobre no cosas nos hablaba de la diferencia entre la información y el objeto dado ¿no? y ese objeto que es el libro que nos hace propietarios de ese objeto y le da un marco histórico a lo que tenemos es importante recuperarlo otra vez bueno estoy muy contenta de regresar a la feria tras dos años de cierre ya visité el pabellón de Corea me pareció muy interesante los libros de ilustración y estoy muy contenta de regresar yo vengo a esta feria desde que soy niña desde que tengo siete, cinco años mis padres me traían entonces ya es como como un rito ¿no? venir todos los años y encontrarse con los libros ¿no? el papel y el tacto de los libros más allá de la virtualidad entonces sí estoy muy contenta de regresar y pues hasta ahora acabo de llegar y estoy explorando todos los pabellones y Capital tiene el honor de ser el medio oficial de esta Filmo 2022 un cubrimiento de infiltrados estamos corriendo por todas partes un equipo técnico se ha desplazado además obviamente hay que agradecer a nuestros amigos técnicos que hacen posible esto y que se están moviendo por todos lados haciendo un grandísimo esfuerzo por traer cada uno de los materiales y de todos los contenidos que se están produciendo en esta Filmo parte de este equipo obviamente la hace Eureka una parte juvenil infantil además que nos cuentan a diario qué cosas ocurren en ciertos ámbitos de la vida que también son muy confusos por cierto así que vamos a darles paso a nuestros amigos de Eureka en Eureka estamos muy felices porque estamos en la Feria Internacional del Libro y estamos haciendo presencia con varias actividades estamos todos los días en el pabellón 5 a leer para la vida mostrando a los diferentes colegios qué es Eureka qué pueden encontrar Eureka cuál es su apuesta temática y cuáles son los programas que pueden ver allí esto lo estamos realizando todos los días a las 9 y cuarto de la mañana y a las 12 del día el 30 de abril a las 2 de la tarde vamos a estar aquí en el pabellón 5A leer para la vida para presentar la apuesta temática de Eureka y presentar a Generación Eureka que es nuestro grupo de asesores son nuestros consejeros son 17 chicas y chicos entre los 7 y 17 años que han estado desde el año pasado siendo asesores de nuestro canal y ellos han aportado ideas para los contenidos que estamos haciendo para las campañas que estamos realizando para los diferentes contenidos que queremos hacer y pues nuestra idea es que podamos crear el canal con ellos porque es para ellos entonces es muy importante para nosotros este evento también porque pues vamos a dar la posibilidad para que más personas puedan conocer a Generación Eureka y seguimos transmitiendo miren ustedes el gentío miren ustedes cómo está de atestado no, atestado no está saturado de seres de luz que están trayéndonos aquí su alegría y además que están compartiendo alrededor del libro qué lindo que la lectura convoque a tanta gente ¿no es cierto? sí y además antes ya hemos visto a lo largo de estos días que mucha gente que viene de otras ciudades de Colombia se reúnen aquí en Bogotá en torno a los libros en torno a la lectura me parece tan bonito la gente que se desplaza y que hace el esfuerzo de venir aquí justamente para encontrarse con los libros creo que es de lo mejor que podemos encontrar por aquí y los que vienen a las charlas también las programaciones es decir cada uno de los eventos que están ahí tú en este momento tienes la posta y nos vas a contar algunos de los distintos acontecimientos que han tenido o tendrán lugar hoy en la Filbo he marcado un par de ellos porque me parecía chévere que los conversáramos los dos uno de ellos es de 4 a 5.45 es decir cuando salgamos de aquí ya no podremos ir pero me ha parecido que es muy importante y muy necesario bibliotecas rurales itinerantes tres años transitando por los caminos el pensamiento y la palabra en la ruralidad colombiana Andrés qué tan importante el que precisamente la palabra se desplace a cualquier rincón de este país porque el hecho de vivir digamos alejados de las grandes urbes no quiere decir que no tengas que tener ese acceso o sea no debería ser que no tuviéramos acceso a la palabra por estar alejados de las grandes ciudades absolutamente y tengamos presente que Colombia es mayoritariamente rural desde las ciudades eso se suele olvidar muchas veces pero incluso Bogotá que se supone es la urbe gris y demás es mayoritariamente rural la localidad más grande que tenemos es Sumapaz claro totalmente de acuerdo y me ha parecido muy importante sobre todo el reconocer también el trabajo de la gente que acerca esas palabras a las zonas rurales de Colombia y como dices tenemos una extensión muy vasta de ruralidad en todo el territorio nacional otro que me ha parecido curioso es en honor a nuestras abuelas en alianza con la embajada de Canadá e Internacional Literary Festival Flu Metropolis que es a las 3 de la tarde este ya nos lo perdimos pero en honor a nuestras abuelas cuánto tenemos que decir sobre nuestras abuelas y particularmente tú y yo que tenemos una afinidad específica por los abuelos y abuelas que es una cosa maravillosa las abuelas son o sea tener el privilegio y lo estábamos hablando hace un rato de sostener una relación íntima con las abuelas es algo magnífico y ya habíamos hablado Andrés de ese vínculo que nos ataba a la lectura y a la literatura gracias a nuestras madres y a nuestras abuelas siempre las mujeres están ahí punteando como grandes promotoras de lectura Andrés y bueno otra de las cosas que tú te encontraste por aquí por la Filbo porque siempre vamos escarbando vamos intentando descubrir qué es lo que está sucediendo aquí es una emisora una emisora llamada Tropirrumba ¿verdad? una emisora llamada Tropirrumba y una gran voz además y un gran amigo que se ha hecho parte de esta casa un saludo a nuestros amigos de Tropirrumba que están enlazados por cierto con nosotros llevando la Filbo a muchos lugares porque Tropirrumba es una emisora con un nombre evidentemente sonorísimo claro que se oye sobre todo por la comunidad hispana o latinoamericana que habita en Estados Unidos de América entonces nos vamos con esta nota con Tropirrumba y la feria del libro la Filbo 2022 no solamente es el escenario de los libros de los autores de los lectores de las comidas y demás sino también de la radio me acompaña una gran voz don Freddy de Tropirrumba emisora oficial de la Filbo ¿cómo es esto que Tropirrumba está en la Filbo? ¿eso quiere decir que la Filbo es una Tropirrumba o es una rumba? cuéntanos Freddy por favor pues la rumba literaria la hacemos nosotros hemos estado durante toda la Filbo hemos estado haciendo un gran cubrimiento a lo mismo que ha hecho el Canal Capital estamos muy conectados siendo radio oficial trayendo toda la gente de Miami de la gente de Londres toda la gente colombiana que viene del exterior para Colombia y obviamente la gente aquí en Colombia disfrutándose esta feria con Tropirrumba Tropirrumba es una emisora muy oída además por la comunidad no solamente colombiana sino hispana en esas tierras norteamericanas y demás y en todo el mundo cuéntanos cómo es la experiencia de comunicarte con tantas naciones porque finalmente todos los hispanohablantes formamos una sola nación pienso yo y es un privilegio que haya tantos millones de habitantes de la tierra que podamos comunicarnos en un mismo idioma y con la misma música que bueno una experiencia espectacular hay algo muy importante de esto es lograr lograr soñar y trasladar a toda la gente que quizá le habla a uno todo el tiempo y están constantemente conectados y que de pronto uno los hace soñar acuérdate que uno el poder oír y que Tropirrumba es mucho más audio que imagen siempre nuestro lema ha sido lo más cercano a tus oídos es tu celular descarga nuestra aplicación conéctate con nosotros siempre estamos allí pues entonces acompañándolo a toda la gente en su celular en el carro en la casa donde quieran puedes estar en Milano, Italia y en Bogotá y estás escuchando exactamente lo mismo te hago una pregunta porque sé que eres un gran melómano un gran programador y un gran conocedor de música porque aquí estamos hablando de las letras y estamos hablando del hecho de escribir de los muchos músicos que programas en Tropirrumba y de los muchos géneros que programas en Tropirrumba ¿quién admiras como letrista? digamos que tú digas aquí hay una poeta o un poeta que podría haber publicado perfectamente sus versos en un libro hay alguien que sí lo tenemos más que poeta es un gran artista colombiano que yo digo que sus letras son un poema porque me he puesto como a desglosarlas y para el ámbito del Tropipov y del Tropirrumba el señor Carlos Vives yo creo que tiene unas letras muy buenas yo veía y decía antes este señor es actor este señor es cantante o le gusta el reggaetón o le gusta la cosa pero me puse a desglosar algunas letras tiene unas letras unos poemas le habla la vida le canta el amor hasta el mismo Dios tiene una canción que se llama Papá Dios y le canta Dios y el nombre tiene unas letras que puede poner en el libro yo creo que él debería escribirse un libro tiene unas letras espectaculares coincido contigo me parece La Tierra del Olvido por ejemplo es una canción que tiene una letra hermosa tiene una que se llama Ella que es una canción de hace mucho tiempo de ese mismo álbum de La Tierra del Olvido que la gente no la ha vuelto tan comercial tiene otra que se llama Gallito de Caramelo otros temas que uno dice esto es una letra y que me dices de la cartera también es muy buena hay una muy poco conocida que dice mi plegaria nace de adentro tengo fe tengo fe sí señor eso es del año 97 imagínate memoria de DJ muchas gracias Freddy por estar con nosotros en la mesa en la Filbo y un saludo fraterno por favor para estos amigos y colegas que además hemos estado compartiendo estrechamente en este espacio destinado a la prensa de la Filbo claro que sí a Andrés a Mireya a todos los que están allí a Carolina a Elisa a todos los que están aquí en Canal Capital que siempre siempre han estado haciendo un gran cubrimiento felicitaciones por ese cubrimiento vamos a estar de la mano y recuerden que lo que ustedes ven en el Canal Capital también lo escuchan a las 5 Andrés si no lo sabías tú y Mireya están saliendo a las 5 de la tarde también por Tropirumba así que un abrazo para ustedes explorando la Filbo nos encontramos con Tropirumba este fue un informe especial de Don Freddy Puerto y Andrés Ospina para la mesa en la Filbo la Filbo de Bogotá Andrés le mandamos un abrazo muy muy grande a Freddy con quien hemos compartido muchísimos momentos aquí en la Filbo y luego bueno yo te voy contando que además que con otros periodistas y con los equipos que tenemos de Capital por aquí hay muchísimos de los expositores he encontrado un lugar que se dedica a traducir novelas y cuentos del japonés al español esto es una pequeña editorial bogotana ¿qué te parece? magnífico esto de tender puentes entre Asia y América del Sur creo que tenemos que unirnos como mundo y entender que las fronteras no existen que ni siquiera la lengua es una frontera porque podemos intercomunicarnos así que estoy muy curioso de ver qué vamos a descubrir aquí y volvemos hoy con el mundo en la Filbo está conmigo Juan Camilo Orcuela y justamente viene de la editorial Tanuki Juan Camilo muchas gracias por estar aquí con nosotros no, ustedes por abrirme el espacio bueno cuéntanos qué es lo que podemos encontrar en la editorial Tanuki bueno digamos que la línea más conocida de la editorial es nuestra colección de literatura japonesa tenemos autores más o menos desde 1912 13 hasta el periodo de la posguerra en 1951 los tenemos en novela y en cuentos esta editorial es de aquí de Bogotá cuéntame cómo trabajáis y cómo seleccionáis qué relatos son los que vais a traducir al español bueno digamos que el énfasis o la primera la primera criba la primera selección la hacemos basándonos en autores que no han sido tan publicados o tan traducidos al español precisamente para poder abrir un poquito como ese entendimiento que tenemos de lo que es la literatura japonesa y el segundo ya es como cuando uno va a una librería y uno tiene una cantidad de libros por el lomo y tú vas viendo los títulos y mira este se ve chévere así vamos sacando y voy leyendo lo que encuentro interesante y si me llama lo suficientemente la atención pues ya lo mando a traducción Juan Camilo una de las cosas que hace curiosas precisamente esta editorial es que vosotros mismos traducís lo que son los relatos los cuentos y las lecturas tú haces una traducción de unos y me contabas que hay otros que se encargan otras personas entonces cuéntanos cómo hacéis esa labor de traducción en este caso me interesan los cuentos que finalmente es lo que tú traduces ok sí como tú decías las novelas por su extensión sí suelo encargarlas a un traductor con muchísima más experiencia los cuentos al ser más cortos y me animo yo a traducirlos soy profesor de japonés hace más o menos unos 7 o 8 años entonces cuando ya empecé la editorial dije bueno intentemos traducir es un proceso muy bonito porque me permite combinar dos de mis pasiones que es el japonés y aprender y enseñar japonés con escribir un traductor siempre es un escritor y sobre todo un traductor literario es un escritor creativo es un estar recontando la historia en otro idioma entonces es muy bonito es un poquito masoquista de mi parte porque es tener una palabra en japonés y tratar de buscar la mejor palabra posible en español y es un sufrimiento que disfruto muchísimo cuando por fin llego a esa palabra precisa y que suena bonito y que se parece mucho a la que el autor dijo en el original es una sensación única así a bote pronto si te pidiera una palabra que costara a lo mejor traducir porque no tenemos exactamente el equivalente al español pero hay algo que se le acerque ¿se te ocurre alguna Juan Camilo? sé que es complicada así sí, así me coges un poco de sopetón pero recuerdo mucho el final de este libro El hombre que dejó de respirar donde él hace una mención de las posibilidades de los mundos de ensueño que hay y esa palabra mundos de ensueño porque claro en japonés viene Yume no Sekai que es un mundo de sueño pero cuando hablas del mundo de los sueños en español suena otra cosa suena como a los sueños pero como que le falta ritmo le falta sonoridad entonces el mundo del sueño y los mundos de ensueño también tiene esa sensación como de ideal ¿sabes? como de un paraíso que es básicamente lo que el protagonista está queriendo transmitir en ese momento entonces esa de mundo de ensueño es una de las traducciones que más me costó porque había una opción muy sencilla y complicarla un poquito y no darme no sentirme satisfecho con la primera cosa que se me vino a la cabeza y llegar a esta fue una de las cosas más bonitas de traducir ese cuento Juan Camilo Juan Camilo ya la última ¿de dónde viene este amor por el japonés? porque tenemos muchísima influencia oriental que nos llega de Corea que nos llega de China también que nos llega de Japón ¿cómo te inclinas justamente por el japonés y por Japón? es una historia muy curiosa porque aparentemente yo tenía mucho tiempo libre cuando tenía 14 años y empecé a estudiar japonés porque me parecía que se veía bonito al escribir ya allí cuando empecé a tener más contacto con mis profesores con mis compañeros empecé a descubrir toda esta cultura tan rica y tan diversa en verdad porque solemos creer que Japón es una sola cosa y en realidad tiene muchísimas expresiones culturales muy distintas a las nuestras y me engancho y eso es la mitad de mi vida diría que incluso dos tercios de mi vida porque está la editorial y están mis clases y están las traducciones entonces fue una cosa que encontré un poquito sin querer y se convirtió en lo que te digo dos tercios de mi vida Juan Camilo mil gracias por estar con nosotros aquí en la Mesa en la Filbo y acercarnos un poquito más de la cultura literaria de Japón aquí a Bogotá no, gracias a ustedes por abrir el espacio nosotros seguimos con más ahí en la Mesa en la Filbo y ya mañana os contamos otro poquito y otro rincón del mundo aquí en el mundo en la Filbo Andrés qué maravilloso que tengamos estos espacios donde el mundo nos llega aquí a Colombia y poder compartir la cultura de todos los rincones y bueno ya se nos va terminando el tiempo como siempre nosotros estaremos aquí a las 5 de la tarde así que mañana los esperamos pórtense muy mal Capital es el canal oficial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá descubre el poder de las letras conéctate a todas nuestras plataformas Capital presentó La Mesa en la Filbo de la Feria Internacional y la Feria Internacional de la Feria Internacional Gracias.